Es el segundo hábitat que se construye, corrigiendo los pequeños defectos que había en el primero. Se corrigieron todos, un poco más grande también, y vamos a ver de trasladar continuos los dos hábitats, porque todos juntos acá no entran, entonces acá vamos a poner un poco de leones de tigre, y lo otro dejamos allá con puma, jaguarete, etc. Para trabajar mejor, para hacer cada día mejor, que la gente, el visitante también, pueda disfrutar mejor, porque paga una entrada, me parece correcto, que vea los animales bien, que le pueda ver mejor, digamos. Todos los días llegan acá, sobre todo puma, que la gente piensa que son mascotas, le trae del campo, y después se da cuenta que no son mascotas, que tienen sus exigencias. Entonces nosotros, lógico, le recuperamos. Estamos trabajando, estoy trabajando muy bien con SEAM, para eventualmente liberar los animales que puedan ser liberados, porque acá llega de todo, de los pájaros a los rodedores, a todo. Entonces lo que se puede liberar, lo liberamos en lugares donde nadie sabe, y donde nadie puede entrar, porque cuando un animal está acostumbrado al hombre, es una preda muy fácil para cualquier que lo pueda agarrar. Entonces tenemos que liberarlo en lugares donde solamente poquísima persona sabe dónde está.